Con la imposición de la ceniza, hoy miércoles 2 de marzo, inicia el periodo de cuarema para el pueblo católico, que se prepara para la celebración de la Semana Santa. Bueno, un cordial saludo para todos. De verdad que es gratificante vivir la gracia de Dios experimentando su bondad en este tiempo privilegiado en el que la Iglesia nos ayuda a reconocernos necesitados de Él. Es necesario, decía yo en una publicación que hacíamos a través de las redes de nuestra Basílica, dejarnos abrazar por Él. ¿Por qué? Porque cuando yo me dejo abrazar por Él, experimento un proceso de transformación de un Padre que me acompaña, me sostiene y me fortalece, independientemente de la situación en la que yo me encuentro. Y empezar la cuaresma es reconocer precisamente eso, que necesito de Dios, que necesito caminar con Él, que necesitamos una transformación que no se puede quedar simplemente de palabras, sino que también tienen que ser con hechos. Entonces, hemos iniciado precisamente hoy con el miércoles de ceniza, este tiempo de la cuaresma, donde empezamos un proceso de caminar hacia la Pascua, la resurrección, donde Jesucristo viene a vencer la muerte y a levantarnos para que nosotros participemos de la resurrección. El Padre Juan David Arboleda también nos informó de cómo será la celebración de la Semana Santa, ya que se han ido levantando las restricciones por el COVID-19. Bueno, primero hay que tener claro de que Jesucristo, vencedor de la muerte, nos ayuda a nosotros a seguir caminando como personas de vida. Y entonces, estamos llamados a seguirnos cuidando, a pesar de que podamos experimentar una normatividad que viene por una serie de decepciones que tiene Sevilla por el buen manejo de la vacunación. Pero tenemos que seguirnos cuidando, somos responsables y corresponsables de la vida de los otros. Entonces, se ha ido trabajando en ese sentido para que la Semana Santa, que se aproxima, sea una Semana Santa donde podamos estar todos como hermanos, pero cuidándonos, cuidándonos, siguiendo, manejando el tapabocas en las celebraciones, por el aforo que vamos a tener, vamos a tener la posibilidad de las procesiones en las calles, ya se está preparando todo eso. Lo importante es que podamos seguir caminando en pro de la vida, sigamos cuidando la vida, defendiendo la vida, porque es un trabajo de todos. Yo me cuido y cuido al otro también. En el tema logístico de lo que será hoy, la imposición de la ceniza, ¿cómo va a ser? ¿Va a estar abierta la basílica hasta qué horas para que los ciudadanos puedan acercarse? Ok, bueno, nosotros hemos dispuesto unos horarios, porque también hay que tener en cuenta que en Sevilla tienen otras parroquias donde los fieles cristianos también pueden acercarse. Aquí en la basílica como tal tuvimos Eucaristía a las 7 de la mañana, tuvimos celebración a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, ahora a las 11 tenemos Eucaristía y en la tarde habrá catequesis a las 2 y media de la tarde, 3 y media de la tarde, Eucaristía a las 5 y 6 y 30 de la tarde. ¿Qué es la importancia de que no dejemos todo para última hora y no vengamos a la carrera? La conversión y la salvación hay que tomársela en serio. Y a veces vamos como a montonera haciendo fila, como que nos den algo y nos vamos. No, tomémonos en serio, démonos un tiempo para nuestra vida y para nuestra salvación. JCH Noticias La magia y la fantasía se hacen realidad en Mix Sevilla. ¡Gracias!